y fíjense que alrededor de 20 mil personas. Wow. Pues disfrutaron de este gran concierto en lo que fue en Tijuana, la verdad celebrando 25 años de rock, un concierto donde solamente no estuvo los cenizos verdes, sino también estuvo jarabe de palo, y caray, hubo. Los amantes de Lola. Y la gracia, cargas, celebándome ahí, los amantes de Lola también, y bueno, pues un concierto que como les comentaba, celebrando los 25 años de rock, que mantuvo las expectativas de asistencia, que pues por cuatro horas permitió por lo menos tres generaciones recordar tiempos pasados con las canciones que fueron éxitos de estos grupos, ¿eh? La verdad. No, esos fueron éxitos que yo ni me acuerdo, es más, yo creo que todavía ni nacía yo. Pero te lo prometo, Ricardo, tocaban una canción y todo el mundo, ¡ajá! Claro. Son las llamadas aquí, oldies, o, ajá, exactamente, oldies, but goodies. Exacto. Pero que no las oldies eran como de los des de, entonces, ya no. Es que ya no son los oldies. Ya hasta los noventas, ya hasta los noventas. Ya somos oldies nosotros. Oye, pues del rock nos vamos a la música clásica.